Intenta un pase al vacío ¡Eh! El peaste lo mató, el peaste al viejito lo mató Ya leí te bajaba, bajaba ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces a gusto? Llámate a cada uno Yo no llamo a nadie No podés con el reticolón a gusto, no es raro ¿Qué tiene? Que no jugó nunca A ver, a ver A ver si le da directo desde ahí Este tiro libre desde esa posición Es una segura lesionada Ahora vamos a la tercera ¡A qué golazo que se mató! Conquistada, presada ¡A qué golazo que me maté, conquistada! Silencio Silencio Debo morir, a ver, se cañan todos A ver, ahí no se lo van a hacer ¿Te imaginas que pasa eso? ¡Impresionante! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Nunca hice un gol de tiro libre, hace mil años Creo que este banco hizo un gol de tiro libre Fue cuando perdió la final verdadera Qué golazo. ¿Quieres que me maté?